En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por Tu preciosa sangre, y me das la gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión Tuya. Amén. Oración Virgen Santísima del Pilar, no permitas que desaparezca ni descrezca nuestra fe. Haz que se fomenten y extiendan entre nosotros la pureza y la austeridad de costumbres, los auténticos valores cristianos y evangélicos, la práctica de la justicia y de la caridad, en las relaciones sociales, y así se prepara el camino, al reinado individual, familiar y social, del corazón de Jesús, en el mundo entero. Amén. Está muy cerca de nosotros. En el cielo tenemos una madre, y la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios es nuestra madre. La hizo madre cuando dijo al discípulo y a todos nosotros, he aquí a tu madre. María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es reina del cielo y de la tierra. ¿Acaso sí está alejada de nosotros? Al contrario, precisamente al estar con Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra, solo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, está dentro de todos nosotros. Conoce nuestro corazón. Puede escuchar nuestras oraciones. Puede ayudarnos con su bondad materna. Siendo madre del Hijo, participa del poder del Hijo y de su bondad. Podemos poner nuestra vida en manos de esta madre. Demos gracias al Señor por el don de esta madre. Y pidamos a María que nos ayude a encontrar el buen camino de cada día. Amén. Hacemos la petición que deseamos alcanzar por intercesión de la Virgen María. Así sea. Rezamos cinco Aves Marías, honrando la pureza de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Señora del Pilar, ruega por nosotros. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial, a quien la honran en la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza, y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.